En una casita muy pequeñita vive mi adorada, mi adorada chinita Rafael Ballesteros, con tu orquesta, tú estás Se viene la noche en la lejanía, se oye el lamento de un labrador En una casita muy pequeñita vive mi adorada, mi adorada chinita En una casita muy pequeñita vive mi adorada, mi adorada chinita Yo labraré en tu campo y viviré en tu campiña Eres una niña muy pretenciosa, no tengo riqueza, no me asusta la pobreza Diego y Génesis, su canción Tú estás Yo labraré en tu campo y viviré en tu campiña Eres una niña muy pretenciosa, no tengo riqueza, no me asusta la pobreza Eres una niña muy pretenciosa, no tengo riqueza, no me asusta la pobreza Jorge Cristóbal Ballesteros Jorge Cristóbal Ballesteros, gozalo, baila los ritmos, con tu orquesta Tú estás Listo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.